Es un brinquito, Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO. ¿Cómo estás, Ana Berta? Buenas tardes. Hola, Susana, buenas tardes. Muy bien. Me gusta saludarte. Gracias a tú también, igualmente. Gracias. ¿Es un brinquito, como dice el presidente, este aumento en la inflación? Es un brinquito, pero un brinquito de más de 0.5 puntos porcentuales y que nos aleja de nuevo de la meta establecida por Banxico para la inflación. Hace ya años que no estamos dentro del rango de 3% o más menos 1%, que es lo que ellos llaman una inflación saludable. Entonces, sí puede que sea temporal este desempeño observado en la primera quincena de enero, pero eso no significa que no sea relevante para los bolsillos de los... Eso es justamente lo que te quería preguntar, Ana Berta, decir, a ver, ¿cómo impacta? De 21%, realmente impactante. Y en particular vimos que en el jitomate hay una inflación quincenal en solo una quincena de 26%, ¿no? Entonces, este incremento en los precios del jitomate, en menor medida de la cebolla, del tomate verde, claro que impacta a la manera en la que los mexicanos consumen, ¿no? Y recordemos que si la inflación se reduce el próximo mes, no quiere decir que los precios vuelvan a caer. Este incremento en los precios, ya sé. Ya sé. A ver, estoy teniendo ahí problemas, si me ayudan, por favor. No sé si al aire se dejó de escuchar a Ana Berta, o solamente la dejé de escuchar yo, pero cualquiera que sea el caso, sí necesito escucharla. Es Ana Berta Gutiérrez, Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos habla de este impacto que tienen a los bolsillos de todos los ciudadanos, el aumento al 4.9% de la inflación en la primera quincena de enero, 26%, 26% el aumento en el jitomate, y bueno, pues evidentemente al momento de, ojalá que la inflación disminuya, que retroceda, pues que también retrocederán los precios, pero hemos visto que, pues esto no está pasando, una aceleración de .49% respecto a los últimos 15 días de diciembre, de acuerdo con información que ya revelaba esta mañana, el Inegi y los productos que más subieron efectivamente, como ya nos decía Ana Berta, pues es el jitomate, es el tomate, el jitomate verde, la cebolla y algunos otros productos. Ana Berta, te recuperamos, perdón, tuvimos ahí una falla en la comunicación. Me decías jitomate, no está. Ana Berta Gutiérrez, ya te recuperamos, Ana Berta, hablábamos de este tema del aumento de la inflación, 4.9%, y me decías, pues que pega, claro, que pega en los bolsillos de los ciudadanos, con el aumento de productos como el jitomate, la cebolla, el jitomate verde, ¿qué más me decías, Ana Berta? ¿Qué tal, Azucena? Ya de regreso después del problema técnico. Sí, en efecto, son productos que le pegan directamente a los bolsillos de los mexicanos, jitomate, cebolla, tomate verde, los refrescos envasados, los restaurantes, y en particular, por ejemplo, las loncherías, las fondas y torterías y taquerías. Estas cosas están incrementando de manera significativa, no solo de año a año, sino de la última quincena del año pasado a la primera de este año. Entonces, sí son impactos fuertes que afectan casi siempre más a los que menos recursos tienen. Entonces, creo que desestimar el impacto de la inflación, pues no es erróneo, porque vemos incrementos también en vivienda, en educación, en colegiaturas. Entonces, sí este salto que nos aleja, como decía, de la meta de inflación saludable que pone el Banco de México, puede que sea temporal, hay que ver la próxima quincena que pasa, pero no por eso es menos importante. Pues sí, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Cuál es tu recomendación para los ciudadanos, Ana Berta? ¿Compramos menos? ¿Compramos diferente? ¿Qué hacemos? Comprar diferente en la medida de lo posible, ser lo más responsables y planear lo más posible en términos financieros, y pues estar viendo hacia el futuro y ver cuáles complementos y cuáles sustitutos puede haber para ciertos productos, como el jitomate, que están incrementando en mayor medida. Bueno, pues muchas gracias, Ana Berta, y vamos a ver qué pasa la próxima quincena. Gracias, cuídate. Igualmente, Susana, un abrazo.